Muchas gracias por el apoyo, primero de todo. Creo que es importante seguir igualmente dejando las cosas claras sin ningún tipo de temor, porque es lo que quieren hacer todos estos golpistas, que es amedrentar a aquellos con los que no comulgamos con sus ideas. Básicamente es eso. Lo que están haciendo es ponerte un calificativo, un concepto, que en España especialmente es muy peyorativo por todo lo que ha significado en nuestro país, y siempre esa etiqueta la tiran en contra de aquellos que no piensen como ellos mismos, curiosamente, que es el título de fascista. Es algo que me parece absolutamente increíble. Dicho eso, también quiero señalar cómo quiere pasar a la historia el señor Rufián por ese histrionismo, que es lo único que quiere llevar a cabo. Sinceramente creo que hace un flaco favor no solamente a su partido, que me importa poco, pero especialmente al Congreso de los Diputados, que es la representación de todos los españoles. Y por lo tanto, la educación, las buenas palabras y las buenas formas forman parte del día a día en el Congreso de los Diputados y se tienen que respetar. Y solamente, y finalizo, le quiero decir al señor Tardá, que creo, noticias para él, creo que son nuevas, que el jefe de Esquerra Republicana está en la cárcel actualmente por golpismo. Es verdad que tiene que acabar de ser juzgado, que tiene que, estamos esperando una sentencia firme, eso es cierto, pero está en prisión preventiva por golpismo. A ver si lo recordamos, porque parece ser que dice que aquí se le llaman golpistas sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de sustancia. Pues señor Tardá tiene a su jefe actualmente en la cárcel por golpismo.